María, Sofía, Raquel y Saray, terceras nominadas de Supervivientes 2018. La tercera gala de Supervivientes deja cuatro nominadas, dos líderes y fuertes enfrentamientos protagonizados por Saray Montoya y Sofía Suescun. La tercera entrega de Supervivientes 2018 superó las expectativas convirtiendo en protagonistas de la edición a Sofía Suescun y Saray Montoya. Todo comenzó con un juego grupal que terminó ganando de nuevo el grupo liderado por María La Piedra y por tanto revalidando su permanencia una semana más en el lado civilizado. Posteriormente Lara Álvarez dio paso a los Supervivientes para entrar a la Palahapa y es cuando comenzaron las tensiones grupales. La disputa entre Sofía Suescun y Alberto Albalá fue la causante de los primeros enfrentamientos entre la de Pamplona y sus concursantes ya que no quisieron manifestarse, algo que enfadó a la concursante que ha catalogado a los demás mentirosos, son todos unos falsos. Solo hablan por detrás, cuando no hay cámaras, y a la cara no me dicen nada. Saray Montoya siguió los pasos de su compañera y se enfrentó a los integrantes del lado salvaje dejando claro que ella no pronunció las palabras que le adjudicaron, me ha acusado de que los amenazo con que los gitanos van a ir a pegarles. Es mentira. El enfrentamiento entre Saray y María Jesús cada vez es mayor y protagonizaron una de las mayores discusiones de la edición con graves acusaciones. La expulsión llegó de nuevo de la mano de Jorge Javier Vázquez. En primer lugar, comunicó a los concursantes que las dos primeras salvadas por la audiencia han sido Raquel Mosquera y Sofía Suescun, dejando en el duelo final a Maite Zaldívar y Alberto Isla. Finalmente informó que la segunda desterrada y que por lo tanto compartirá el mirador junto a Melisa Smaite Zaldívar. Como es tradicional en supervivientes los concursantes compitieron por ser los líderes semanales en la famosa prueba de la apnea. El lado civilizado tuvo como ganador de la prueba a Sergio Carvajal, quien ha conseguido el collarín por primera vez. Respecto al lado salvaje, una semana más, el ganador fue Logan San Pedro. Uno de los bombazos de supervivientes fue confirmado durante la gala. Jorge Javier Vázquez propuso a Alejandro Albalá poner rumbo a Honduras, cuestión que respondió el santanderino antes de que el presentador formulara la propuesta. Su afirmación hizo que el plató se viniera arriba. El joven anunció tener ganas de ir y comunicar a Sofía la decisión de romper su relación amorosa. Al conocer la respuesta, Isa Pantoja se puso nerviosa por lo que pueda ocurrir y el presentador le formuló la misma pregunta. El domingo en Conexión Honduras hará pública su decisión final. Las nominaciones llegaron y el primer grupo en nominar fue el lado salvaje que eligió como nominada semanal a Saray Montoya con cuatro votos, Romina, María Jesús, Fernando y Joao, frente a los dos votos que recibió Fernando. El otro lado propuso para abandonar la isla por segunda semana consecutiva a Sofía Suezkun, que fue nominada por todos sus compañeros menos María la Piedra y el líder. Los líderes sumaron a la lista de nominados definitivos a Raquel Mosquera y María la Piedra. Logan puso como argumento que Raquel es la que menos puede aportar en supervivencia y Sergio que no le gustó la conversación que la concursante tuvo junto a Sofía en la que hacían distinciones físicas entre la ganadora de Gran Hermano 16 e Isa Pantoja.